Bueno, también estamos grabando ya esta edición a partir de ahora. La agenda continúa de esta manera, le vamos a dar todas las fechas hasta el fin de este año. Bueno, el miércoles 18, que es el miércoles próximo, Sergio Campen desde Córdoba. El sábado siguiente, que es el sábado 21, Cristian Laval desde Francia. 13.30 horas. Sí, perdón, 13.30. Después saltamos como invitados. El miércoles 2, Ginette Barrantes desde Costa Rica, con Karen Poe. Son dos, ¿no? Y cercantes. Y después terminaríamos de invitados el sábado 12, 13.30, Stefan Nadot y... Ah, bueno, porque tuvimos un pequeño cambio que les comento, ya que estamos así en la cocina hoy. Va a hablar Stefan Nadot, pero también va a hablar, posiblemente desde Japón, ya está confirmado, Mauro Murazawa, que es alguien con quien Stefan Nadot está escribiendo un libro. Un filósofo. Es un sociólogo y también un filósofo. Está en Kioto. Él está en la universidad, yo ya les voy a decir exactamente, porque estuvimos mandando unos mensajitos con ellos. Sí, les voy a decir que lo tengo acá. Él está en la universidad de Ryokoku. Disculpen la pronunciación japonés, pero no sé qué más decirles. Y para empezar ya, porque veo que el tiempo pasa bastante rápido, quiero hacer una detención que me parece interesante, justamente en el libro que Stefan Nadot y Mauro Murazawa están escribiendo. Decirles que al hablar con ellos, sobre todo con Stefan Nadot, que es con quien tengo más diálogo, pero Mauro también habla francés, han elegido un modo de escritura a cuatro manos. De la misma forma que han hecho Deleuze y Guattari, que escribieron Antiedipo, Mil Mesetas y otros textos, hasta textos sobre los conceptos, que es la filosofía, que también fueron escritos a cuatro manos. Que es una elección que hace Stefan Nadot, como modo de ubicar la producción, no en él, no en Mauro Murazawa, sino en el entre. Es decir, una producción que no sería ni de él, ni de Mauro, pero sin embargo de los dos. El libro va a tener por nombre, El canto de las entrañas, una filosofía del intestino. Repito, El canto de las entrañas, una filosofía del intestino. Yo a penitas voy a leer un poquito, para luego pasar a Ernesto, pero porque me pareció, y lo hemos hablado con Estela, que encontramos en Ernesto alguien que piensa con los intestinos, no con el cerebro. Y dejo ahí, como esas preguntas que a veces tiro, para luego debatir, si es que el psicoanálisis puede ser pensado con el cerebro, o no sería mejor pensarlo con los intestinos. Pero, que quede ahí rebotando la cuestión. Les leo la introducción, voy a leer muy poquito para no cansar, y darle también la posibilidad a Estela, por lo que ella también ha preparado. Vea la introducción. La introducción viene del diario de Prometeo, 12.000 años antes de Cristo. En lo más profundo del mar más profundo, he hecho un pozo en el seno mismo de mi propio cuerpo esférico. Porque yo quería comer mucho, porque yo tenía hambre. A partir de ese agujero central, yo perforé mi cuerpo en dos extremidades, a fin de que él deveniera un tubo. Porque yo quería comer más, porque mi hambre no se aplacaba, no se aplacaba nunca. Entonces, tomé conciencia de convertirme intestino. Para comer más, entonces yo mismo logré fabricar toda una organización compleja que me permitía moverme. Me convertí en un tubo con un sistema nervioso motor. Y más yo comía, más hambre tenía y más ganaba en fuerza mi hambre. Más el sistema nervioso se agrandaba. Un día apareció un controlador en el sistema nervioso. Este controlador se auto llamó cerebro. Es entonces que tomé la posibilidad, que adquirí la posibilidad de predecir el futuro. Y entonces me encontré atado a una roca muy alta, de la más alta montaña. Una parte de mi tubo eternamente devorado por un águila. Repito, Jornal de Prometeo, 12.000 a.C. En esta introducción que tienen ustedes en las manos, piensen que estamos leyendo el libro, bajo sus ojos, todo el presente libro está contenido como un intestino en el interior de un intestino. Las afirmaciones son entonces afirmativas, perentorias, algunas veces. Lacónicas las más de las veces, pero jamás modestas. En la imagen del enigmático exergo, que acabamos de leer, de la precedente frase a la que nosotros intentaremos darle prontamente algún sentido. Es esta que abre esta suma de afirmaciones en todo el interior y el exterior de las entrañas, de los intestinos, que son este libro. También aquellos que se comprometan con las vellosidades de este intestino, si encuentran en esta introducción ciertos momentos poco justificados o poco apuntalados, ya que no hemos puesto notas en la introducción, está todo en el texto. Todo en o entre estas palabras. Tendrán entonces el placer de poder avanzar más adelante en este conocido intestino, este libro, que hemos subdividido en cinco mesetas. Volvia, dice Dante, en su infierno. Los agujeros son los sacos donde están hacinados, en el octavo círculo, los condenados. Los fisiologistas los llaman vellosidades. Estas mesetas permitirán, dejándose llevar por las necesidades y los deseos, comprender la construcción de esta introducción y desarrollar un lugar donde profundizar los basamentos o las extensiones de cabo a rabo y, sobre todo, como vocación de perseguir siempre las líneas de fuga. Este libro, como su título lo indica, habla de entrañas y del intestino. Dicho de otro modo, este libro habla de lo físico, en el sentido más material del término. Lo físico entendido como sinónimo de corporal. Por corporal, nosotros entendemos las entidades que los filósofos de Les Guattari, inspirándose en otro filósofo francés, como ellos, llamado Simondon, han decidido de no separar las cosas vivas, dotadas de un alma más o menos, de una subjetividad por un lado, y los objetos inanimados por el otro sin alma. Nuestra definición de lo físico, acá, lo veremos en esta introducción, está lejos de ser la común de los filósofos, sean franceses o japoneses. Como Guattari y Deleuze, los podríamos llamar a estos cuerpos máquinas. Luego, una vez dejada de lado la distinción entre lo vivo y lo no vivo, hemos tomado entonces lo físico en términos o en el sentido de máquinas. De hecho, proponemos con este libro hablar de intestinos, entonces, de máquinas. E intentar terminar con la oposición, también ponen entre paréntesis, el complot, sistemáticamente operado entre físico y metafísico. Las ediciones clásicas de los libros del filósofo griego Aristóteles, hechas por Andrónicos de Rhodes, ubican naturalmente la metafísica luego de la física. El cerebro, que se dice en japonés NO, luego del intestino, que se escribe CLO, es que el cerebro, que debe su concepción occidental, se le da tan poco físico porque se apunta al pensamiento, a pesar de la sinapsis y de sus neuronas, es bastante ideal en este sentido. El cerebro estaría justamente ocupando la metafísica porque vendría luego del intestino, que la misma filosofía occidental considera al contrario como una cosa completamente física, completamente máquina, más aún trivial. Pero venir luego no significa reemplazarlo. Contrariamente a lo que afirma el biologista Michel Gerson, el cerebro y el intestino son dos entidades heterogéneas, irreductibles el uno al otro. Él afirma en un bestseller, en su bestseller, que el intestino es un segundo cerebro. Nosotros no vamos a seguir este error filosófico que consiste en hacer de lo físico una componente, una condición de la metafísica. Si bien, entendiendo bien, superior a ella, este último peinado lo vuelve primero al intestino como una máquina física, siendo el lugar de la mierda, de un cuerpo basalmente vulgar, con orificios, excreciones, sus prácticas sodomazoquistas, perversas, etc. Y el cerebro aparece el mismo como una máquina, transformándose en algo sublime, un ideal etéreo. Al escribir este libro hemos pensado en primer tiempo que el cerebro es una prolongación del intestino. Que el cerebro era del intestino, era el intestino que se complejizó, que se prolonga a la manera de llenar un infinito sobre sí mismo. Pliegues interiores, como dando vuelta un guante, aún si ese pliegue le faltaría extenderse hasta el infinito para invadir el cosmos todo enteramente. Nosotros rechazamos la cuestión embriológica y evolucionista. No queremos hacer algo estético o político. En resumen, nuestra manera de hacer la filosofía, estamos convencidos, es ya no oponiendo física ni metafísica. Y terminan hablando de una suerte de intestino al mismo tiempo que de cerebro. Bueno, hasta aquí esta pequeña introducción que yo quería hacer. Recordemos que ya habíamos hablado en el texto de Pierre Lévy de romper esa cortina de hierro que separaba lo vivo de lo no vivo, incluso de las cosas, y hacer un continuum. Acá encontramos en Estefan Nadó y Mauro Murazawa, también esa misma línea, llegando a este intestino como un cuerpo sin órganos, que tendría tanto un exterior como un interior que ocuparía toda la mecanoesfera. Le dirán, ¿y esto qué tiene que ver con Ernesto? Bueno, cuando conversábamos con Estela, nos preguntábamos, ¿por qué aparece un Ernesto que de repente piensa de otro modo? Y yo les confieso, había leído en algún lado que se hablaba del estómago como una especie de segundo lugar de pensamiento, que tiene ciertas neuronas aparentemente, yo no hago biología, lo desconozco, me guío por lo que hablé, pero como un lugar de pensamiento. A mí lo que me interesa de esta lectura, y lo que vamos a hacer luego con Estefan Nadó, es destronar el lugar del cerebro como el lugar del pensamiento, en el sentido de la razón, en el sentido de entronizarlo en el lugar de una razón, que hasta hizo confundir en el texto del yo y el ello del 23 de Freud, esa esquemita que hacía Freud como un círculo, que algunos decían que era un cerebro. Luego vino una vez Jorge Baños Orellana, Andamiajes, demostrándonos que era un paseo que hacía Freud en Viena, por todo el Ringstaten, creo que se pronuncia así, todo ese círculo, póngale que se pronunciaba de esta manera, donde Freud caminaba todos los días, y eso lo iba inspirando a ir ubicando el ello, el yo y el super yo. Entonces, ¿hay otra forma de pensar? Lo inconsciente puede ser pensado intestinalmente, hablamos de las entrañas, nos pareció, y ahora le voy a dar la palabra a Estela, que justamente a Ernesto mostraba algo de esto, que ponía en jaque todo un sistema educativo. Entonces vuelvo y lo dejo luego para debatirlo con ustedes, pensar de otro modo que con el cerebro, pensar sin la razón. Y vamos entonces a Ernesto. Bueno, nosotros tenemos, yo tengo porque es mío, el libro que compramos allá, que es en francés, pero vi que en México ya está, porque Jaime Ruiz, no, Jesús, lo subió al Facebook, vi que lo consiguen, acá no está. Para que yo sepa, no sé, por ahí sí, si alguien sabe y le interesa, porque la verdad que es maravilloso, es una obra de arte, es bellísimo, tanto por su dibujo, como por el cuidado que tiene, es enorme, es muy grande. Y la otra vez, su lema, hablamos, porque ya yo se lo presté, ya lo leyó, y me dijo algo que me dejó pensando, ella me dijo, es un libro objeto, lo maravilloso que es, en sí mismo. Y la verdad que sí, cuando lo volví a leer, quedé de nuevo maravillada. Es un libro que en realidad, tiene mucho dibujo, y el texto, si uno se pone a leer, no es tanto, por eso se los puedo contar ahora, tratando de seguir como aparece en el libro, porque es importante la secuencia, tiene mucho dibujo, pero cada cosa que dice, si uno se pone a pensar, tiene muchísimo como para poder hablar de eso, y eso veremos si después surge. Bueno, esta es una edición del 2013, hay ediciones anteriores, creo que en el 71 fue la primera, la primera vez que salió, y que fue cambiando. Bueno, Ernesto es un niño, que comienza así, dice, Ernesto, va a la escuela por primera vez, y cuando regresa, a su casa, su madre estaba en la cocina, pelando papas, y le dice, no voy a volver a la escuela. la mamá le dice por qué, lo primero que le pregunta, lo único que se le ocurre es preguntar, es por qué, ¿no? Dice, porque en la escuela me enseñan cosas que no sé. La madre, bueno, sigue pelando papas, y cuando llega el padre de trabajar, la madre le dice a Ernesto, que se lo diga, que le comunique al padre su decisión. Así de sencillo, algo que podría ser tan trágico, lo toman con mucha sencillez. Al otro día, los padres, solo el padre y la madre, van a la escuela, y quieren hablar con el maestro. Le quieren contar la decisión de Ernesto, de su hijo, ¿no? Cuando le dicen esto al maestro, el maestro los mira, y dice, la verdad que yo no conozco a ningún Ernesto. O sea, piensen que fue un día de clases también, ¿no? El pobre maestro. Entonces la madre lo describe, y dice así, es pequeño, castaño, tiene siete años, anteojos, y no hace mucho ruido, dice ella. El maestro sigue pensando, y dice, no, la verdad que no lo reconozco. Entonces el padre dice, parece que nadie lo vio acá, porque como que es un desconocido en la escuela. Entonces el maestro le dice, bueno, hagamos una cosa, tráigalo, para yo conocerlo, y ver quién es. Entonces al día siguiente, van el padre, la madre, y Ernesto. El maestro lo mira, Ernesto, pequeñín, y le pregunta, ¿sos Ernesto? Y Ernesto dice, exacto, muy serio, ¿no? Y la madre dice, en efecto, todo con una seriedad, y el maestro le dice, no, no lo conozco. A lo cual Ernesto contesta, yo sí, él sí conoce. Entonces todos se quedan callados, y ya empiezan a mirarse, por la respuesta de este niño, ¿no? La mamá, junto a Ernesto, se pone a mirar el material escolar, que está ahí en el aula. Ven un tren, una rosa, una mariposa, un lobo terráqueo, la foto del presidente, un negro, ella dice, el negro, el chino, y el hombre. Entonces el maestro le pregunta, si es el que no quiere aprender. Exacto, le dice Augusto, un testacito como con monosílabos, ¿no? ¿Y por qué? Le pregunta el maestro. Porque ya duró bastante. Fue un día. Entonces el maestro no aguanta más, y le dice, esperen, no, esperen que me adelanté un poco. No está bien. Este, no aguanta más, y le dice, pero, la educación, no aguanta más de esa situación, ¿no? La educación es obligatoria. Le dice, ¿cómo que no? Y Ernesto le dice, sí, pero no en todas partes. Entonces el maestro ya gritando, le dice, bueno, pero estamos aquí, y no en todas partes. Yo sí, le dice a Ernesto. Entonces el maestro ya, cada vez más enojado, pone la, tenía poca paciencia, ¿no? pone la mano en la foto del presidente y le pregunta quién es. Ernesto lo mira, muy atento, dice Margarit Durás, lo describe, dice, detrás de sus anteojos, y se equivoca. En realidad, no mira la imagen que el maestro le dice, y mira al negro. Entonces le dice, es un hombrecito. Entonces, la madre, o sea, como perturbada por la respuesta de su hijo, la equivocación del hijo, le muestra una mariposa que está pinchada, ¿cómo se llama? En el insectario. Dentro de un, de una caja con vidrio, ¿no? Y le dice, bueno, ¿esto qué es? Decime al menos esto, ¿qué es? Y le dice, un crimen. Esto es un crimen. El maestro le muestra el globo terráqueo, y le dice, ¿qué es esto? ¿Una pelota de fútbol? ¿Una manzana? Y él responde, es una pelota de fútbol, es una manzana, y es la tierra. Bueno, el maestro se sienta ya como abatido por las respuestas de Ernesto. En ese momento, Ernesto saca un chicle de su bolsillo y se pone a masticar displicente, como si nada pasara. La madre lo mira, suspira y dice, un tonto. Así será. Entonces Ernesto le amira y le dice, no, muy tiernamente. No te preocupes, sonriendo. Y la madre le dice, sí, pero es triste. Entonces él le dice, no, para nada, no es triste. Y la madre le pregunta, ¿vos creés? A lo que él responde, sí, seguro. El maestro, el papá y la mamá se empiezan a mirar ya, sin saber muy bien qué decir. Entonces la madre pregunta, bueno, ¿y qué va a pasar? Yo se lo estoy resumiendo. La mamá pregunta, ¿qué va a pasar? Tiene siete años. El maestro rascándose, se rasca la cabeza, el padre mira los pies, no saben bien qué hacer ni qué decir. Entonces el maestro, suspirando, dice, es un caso único, felizmente. Y al maestro se le ocurre una idea. Entonces dice, tenemos a un niño que no quiere aprender, ¿será que ya sabe? Y el padre, contentísimo, el padre era, al menos en la película, lo llamamos como señor muy humilde, con no muchas condiciones ni muy abierto a su cabeza. Cuando el maestro dice, en este juego, entonces tenemos a un niño que no quiere aprender, quiere decir que ya sabe, el padre dice, claro, es como muy contento. Y la madre dice, pero tiene siete años. Se van caminando, se quedan como pensando, Ernesto lo sigue, y el maestro dice, pero ¿cómo va a aprender si ya sabe? Claro, dicen los padres, ahí la madre entra en este juego, dice, claro, si él ya sabe. Entonces Ernesto le dice, algo raro que yo lo busqué y no existe, dice, es como una palabra musical, si se quiere, ¿no? Digo algo solamente a partir de esto que dijo Estela. Esto que dice Ernesto no quiere decir nada en particular, pero la primera película que se hace a partir de este libro de Ernesto, la filma, no Margari Durás, que es la segunda película de Saint-Fan. La primera película se llama Anne-Réjallan, justamente lleva por nombre esta expresión de Ernesto. Tanto la primera película como la segunda película, o sea, Anne-Réjallan o Les Saint-Fan están en YouTube. Subtituladas en inglés, ambas en francés. No encontré versión en castellano, pero las pueden buscar y van a encontrar las dos películas. La primera está actuada por niños, la segunda, que es la que hace mención Estela, está actuada por adultos. O sea que el niño de siete años es un adulto de cuarenta. Pero que lo hace muy bien. Entonces él le contesta a Anne-Réjallan y el maestro le pregunta ¿qué es eso? Y él responde un nuevo método. Dice que es muy dulce, ¿no? Siempre con buen carácter. Y ahí el maestro ya no soporta y dice pequeño insolente, yo te voy a enseñar. Los padres se miran pareciendo no entender nada, ¿no? Entonces el maestro le pregunta ¿qué es lo que sabes pequeño Ernesto? El padre inmediatamente contesta, dice nada. Nada de nada, dice la madre. El maestro insiste y le pregunta directamente a Ernesto ya ¿qué sabes? ¿qué sabes pequeño? Haciéndose ya más bueno como para ver si él le responde. Y ahí sí, sin hacerse rogar, Ernesto dice no, sé decir no. eso es suficiente. El maestro ya no puede soportar. Levanta la mano y la madre se interpone ya como enojada. El padre la mira y ambos quedan como desolados. Una situación así como muy difícil. Entonces el maestro se sienta, sonríe, la madre sonríe, el padre sonríe, Ernesto le sonríe a su mamá y la mamá y la mamá le sonríe a Ernesto. Ya viéndose tranquilizado el maestro le dice ¿por qué rechazás saber lo que no sabés? Los padres le preguntan también, sí, Ernesto, decinos, queremos entender. Y Ernesto dice ¿por qué no vale la pena? Y ahí el padre dice ¡guau! Llegamos al fondo. Ya está, cartón lleno diríamos nosotros, ¿no? El maestro le pregunta, pero se pregunta ¿cómo sabrá el pequeño Ernesto leer, escribir, contar? Y Ernesto dice yo sabré. Ah, sí, pero ¿cómo? Y Ernesto le responde por la fuerza de las cosas. Y el maestro le dice pasás los límites. Me enojaré y no respondo por mi enojo. Ernesto le dice no puede hacer nada y bosteza. La madre siente miedo porque se genera como un clima de pelea, parece que el maestro va a pegar, Ernesto se pone en esa situación. Con lo cual Ernesto al ver esto dice vamos a calmarnos señor maestro. Y el maestro dice sí, va a ser mejor. Y la madre contesta pero tiene siete años. Muy disparatado todo el diálogo, ¿no? Y Ernesto en ese momento dice vuelvo a casa, es suficiente. Se levanta y se va masticando el chicle. Cuando quedan los tres solos el padre, la madre y el maestro y entonces pregunta el padre ahora que se fue pensemos. Es un pájaro gracioso, ¿no? Tratando de romper un poco el clima. El maestro se calla y acá Margarita hace una descripción que me parece maravillosa. Dice parece seguir por la ventana en el cielo azul el vuelo de una cigüeña o de una avestruz. Levantando las cejas dice es un caso imprevisto y bien embarazoso. Y acá la madre yo digo que es madre y le dice sí pero aparte de eso es nuestro hijo. Eso está bien pero es nuestro hijo. ¿Qué se va a hacer de ser padre? La mamá dice va a leer un día leer y contar dice el papá va a leer y contar ir y venir conducir y no conducir beber y comer trabajar 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 aún equivocarse y no equivocarse y todas esas cosas con las que él lleva. El maestro lo mira con los ojos vacíos el papá se mantiene firme la mamá dice con un poco de énfasis qué pena y el maestro la mira y le dice qué pena señora sí y ahí termina el libro les digo que la película es mucho más larga porque hay muchas imágenes pero es maravilloso te mandaste una síntesis perfecta porque está todo lo que uno puede llegar a comentar algunas cuestiones de otro libro que tengo acá en mi poder que compramos juntos pero había solo un ejemplar de cada uno de ellos porque nos costó mucho encontrarlos que se llama a Duraz este libro está escrito sobre el libro a Ernesto es un raconto por el editor Thierry Magnié es la misma edición la misma edición si ustedes los ven son hasta el tamaño y con relieve eso tipo libro objeto que son maravillosos pero algún recorte como para tomar lo que decía Estela esto que les voy a leer lo dice Ser Tuviana que es un crítico de cine y lo publica en Le Caillère du Cinéma o sea los cuadernos de cine en el año 1985 esto refiere al Caillère número 374 para aquellos que aman la obra de Margarita Duraz dice hubo Aurelia Steiner L'Olbe Stein o Anne-Marie Streeter que son personajes de las obras de Duraz también estuvo el vicecónsul de Bombay y ahora Ernesto este Ernesto existe le estoy leyendo eso está en rojo como hay muchos Ernestos hay muchos que piensan infinitamente con los intestinos no solo uno está plagado de Ernestos dice quizás sea un doble un pequeño hermano del vicecónsul de Indian Song este modelo de inteligencia moderna y de desesperación política y miren lo que dice ahora este nuevo héroe del cine de Duraz es una inteligencia augeriada como un iceberg si ustedes escucharon recién lo que decía Estela la película lo muestra muy bien las dos películas como se queda toda la institución congelada por tomar alguna expresión ya que hablamos de un iceberg frente a las respuestas de Ernesto que son respuestas concretas concisas pero que los pone en jaque y uno va viendo la desesperación de los digamos de los razonables para tomar lo que leía antes de ese pensamiento del cerebro con la razón que quieren convencer como fuera a los papás de Ernesto de que la obligación es algo obligatorio que el Estado obliga a este tipo de intervención y que no pueden decir que no pero claro frente a la resistencia de Ernesto y de padres muy particulares que esto también lo comentábamos con Estela y quedé pensando porque Estefan Nadoz trabaja con niños y es algo que él también menciona y Estela trabaja también habitualmente con niños esa resistencia infantil pone en jaque un sistema hace mover todo un sistema y en la película se ve claramente el director la maestra o el maestro cómo se ponen cada vez más nervioso frente a una firmeza pero pacífica que él dice bueno está bien no hace falta discutir él lo calma él calma al maestro o sea el niño diciendo bueno está bien yo que quiero es aprender otra cosa saber de otra manera conocimos esta película a propósito de una actividad que organizó Jeanne Alouche en París en diciembre pasado de la cual participé que se llamó La infancia es inmensa allí Jeanne pasó esta película proyectó esta película y hemos hecho comentarios sobre esta película que estamos ahora de manera oral compartiendo con ustedes algo que he leído pero vuelvo a repetir porque bueno ahora se ha generado este clima y me parece importante decirlo esto lo dice Margarie Durás en una entrevista que le hace Lopoldina Palota de la Torre año 1987 en un libro llamado La pasión suspendida ella dice la locura de Ernesto en un mundo completamente sujetado a la lógica del consenso esto yo lo marcaría con un énfasis porque como que yo estoy en varios fragmentos pienso mucho en lo que es el psicoanálisis la teoría el consenso en el psicoanálisis tenemos que estar de acuerdo lo que es el objeto A lo que es el gran otro siempre decir lo mismo la dificultad de decir cosas distintas y las cosas que pueden decirnos cuando decimos cosas muy diferentes entonces la locura de Ernesto en este mundo completamente sujetado en la lógica del consenso esta locura reside en la desbordante libertad excesiva libertad de Ernesto revolucionario entonces porque él podría disponer disponer de sí en su rechazo a todo valor preestablecido en su voluntad de destruir y de sabotear el saber en este caso el saber escolar para encontrar en él la inocencia universal Margari Durás siempre que da algo de infancia siempre permanece algo de la infancia vamos a intentar pasar algunas fotos si es que podemos hacerlo tenemos alguna dificultad técnica vamos a intentar hacerlo me parece que no se va a poder nos acaban de decir que no se la mostramos así Ernesto nuevamente vamos a repetir he comprendido alguna cosa que no podía decir en su momento dado que yo era muy pequeño para decirlo de manera conveniente alguna cosa como la creación del universo fíjense que nada más él comprendió de golpe la creación del universo me encontré clavado detenido de golpe y frente a mí tenía la creación del universo escuchen esto se tiene que haber hecho en una sola vez una noche a la mañana ya todo estaba en su lugar los árboles las montañas los pequeños conejos todas las cosas una sola noche se tiene que haber creado completamente solo en una sola noche y ya estaba todo todo estaba exactamente salvo una cosa una sola cosa esta cosa que pensé que yo podría decirla al mismo tiempo que sé que es imposible de decirla es personal uno cree que se podría que uno podría llegar a eso y luego no no se puede decir todas las pequeñas cosas las pequeñas cosas invisibles de cualquier naturaleza las pequeñas partículas ellas estaban ahí en la cuenta estaban todas no faltaba siquiera un pequeño guijarro que no estuviese allí no faltaba un niño ni siquiera eso no vale la pena no faltaba una hoja de un árbol nada y no vale la pena esta forma en que él concluye está bien como es difícil por ahí traducir porque pasar las lenguas es algo absolutamente complejo pero eso está todo bien cuando me dice bueno está bien lo dejamos ahí sería claro que no tiene sentido claro los continentes los gobiernos los océanos los ríos los elefantes los barcos no vale la pena está todo bien esta posición por eso leí antes en este crítico casi congelada de él esta inteligencia perforada extraña pero contundente es lo que me o nos permitió hacer este cruce con lo que les leí antes y ahora sí conectarlo con todo lo que venimos trabajando acá en andamiajes lacanianos que a veces son temas que aparentemente no estarían en conexión pero veíamos como Estela como cada cosa que se fue diciendo desde la primera vez incluso que empezamos este año como algo de eso se puede ir conectando con las cosas que venimos diciendo como este personaje Ernesto llamado así por Ernesto Che Guevara como había contado creo que hace 15 días que Margarita se iba a encontrar con Ernesto perdón con el Che Ernesto pero lo habían matado entonces retiene este nombre y así lo nombra y de hecho a principio el libro fue rechazado de las librerías no se vendía porque se lo tomaba como un panfleto comunista entonces era rechazado no fue un libro que haya tenido éxito lo mismo que la película tampoco tuvo éxito en el sentido de un bestseller pasa que la película es larga yo creo que dura más de una hora no más me pareció así y tiene como no es tanto el texto tiene muchas escenas en las que Ernesto va caminando y no sé mira las plantas mira el cielo la naturaleza como él está sumamente ligado Ernesto ahí se ve el de corbata que están viendo es el actor que hace de Ernesto ahí está el maestro hay un periodista también porque se volvió una especie de cuestión de estado que haya un niño que no quería aprender que se rechazaba aprender pero al mismo tiempo se posicionaba desde un lugar de un otro saber no, estoy pensando que vos estás diciendo que el protagonista es Ernesto obviamente y cómo era él pero yo no puedo dejar de pensar en esos padres que son dos padres que le dan ese lugar porque desde el primer momento ya en la primera hoja cuando él baila y dice que no quiere ir a la escuela ellos aceptan esto pero tienen que ir a informarlo a la escuela o sea no lo rechazan no lo cuestionan tanto más que para saber si él va a poder hacer cosas que uno espera que haga una persona y esto me recuerda a esos padres que a veces vienen al consultorio preocupados porque su hijo es distinto hace cosas que la gran preocupación es bueno y va a poder hacer esto y va a poder hacer lo otro pasará de grado que es el gran drama universal esos padres lo autorizan digamos a él ser distinto aún con todos los miedos como cuando la madre le dice eso está bien pero es mi hijo ¿no? está muy bien el señalamiento tanto el papá como la mamá es lo que se expresa en la película y ojalá puedan detenerse y verla por lo gestual así no hablen francés y les cueste seguirla van a seguir lo gestual lo que el cine transmite a veces en su imagen es tanto la mamá como el papá aceptan a su hijo no son papás que entregan el hijo al sistema arreglenme este problema que tengo claro aún diciendo cuando la madre dice es un tonto bueno es tonto pero es mi hijo bueno lo dicen así pero es nuestro hijo claro y la preocupación es esa ¿no? si va a poder hacer cosas y trabajar aparece con insistencia va a poder trabajar claro va a poder trabajar para mantenerse pero es lo que piensan todos los padres ¿no? ¿qué va a hacer mi hijo esa es la gran preocupación no que sea distinto me parece importante porque para que un chico pueda hacer esto tiene que haber alguien que lo habilite si eso lo habíamos comenzado no aparezca la cosa inclusive lo hablamos con la luz en Francia sí efectivamente son papás que desde su inocencia ignorancia es decir porque en realidad se los ve como bastante irritados es una ignorancia que saben que saben claro claro es una ignorancia que sostiene a su hijo por ir sin rechazarlo en su ser esto es lo que quería encontrar para transmitir es un hijo que se sabe aceptado en su diferencia que obviamente es perturbador perturba al maestro el maestro golpea la mesa se enoja pero hasta el padre se pone contente cuando dice es un caso único ay que bueno claro cuando le dicen que era un caso el pecho bueno es mi hijo lo mantienen inclusive la madre lo mira con bueno esto es algo personal no sé si vos lo compartiste lo mira no solo con amor con cierta admiración a un chico que lo acaban que está teniendo un problema serio en la escuela y cuando debatíamos esto pensábamos claro como los agenciamientos de pensamiento ya hacen que los mismos padres estén del otro lado pensando con el cerebro mi hijo no hace bien las cuentas mi hijo tiene problemas de tal o cual cosa como pareciera ser que el pensamiento fuera ese y perdemos todo lo otro de ahí me pareció lo importante tanto de Muro Murasagua como de Estefan Nadó de esto de apostar de meterse con mi intestino como un nuevo espacio casi topológico incluso de pensamiento aún sin palabras a veces yo digo me corrí tanto del psicoanálisis al desdirecto estamos tan lejos del psicoanálisis pensado por Freud pensado por Lacan o estamos también cerquita de pensar estas cosas bueno algo más porque esto uno de los editores se llama François Ruy Vidal no sé si era pariente de la razón pero bueno le llama François Ruy Vidal le agradecen mucho porque fue uno de los que luchó para que el libro se pudiera llevar adelante en una entrevista que le hace el magasán Literer la revista literaria a Margarida Uras ella dice textualmente Ernesto dice de alguna manera me quieren enseñar el saber no el conocimiento o de otro modo dice me quieren enseñar cosas que no me interesan no quiero ese saber dicho de otro modo dice Margarida Uras y esto fue dicho también acá en Andamiajes no se me permite aprender a no aprender vuelvo porque me parece contundente no me dejan bueno lo hablo en francés por eso por el cambio al traducirlo no me dejan aprender a no aprender a servirme de mí mismo bueno por eso él dice que él va a aprender de las cosas con la necesidad y de las cosas mismas y que lo que sí sabe es decir no por eso dice no no a a esa educación ¿no? a ese proceso educativo comprende ahora el levantamiento de Alush toda esta cuestión que Alush pone que alguna vez yo le pregunto le digo pero ¿por qué hablas de levantamiento y no de revuelta? el levantamiento es como sacar la cabeza presentarse hasta tiene algo del orden de elegir el cuerpo también como resistencia que se ve también en la película bueno vamos a intentar mostrar algunas de las ilustraciones porque el libro es maravilloso las ilustraciones son de Katy Cupri Pío Cupri y se agradece en el inicio al museo de ciencias naturales porque evidentemente ha sacado muchas cosas de ahí miren lo que es esto es a doble a doble hoja a doble página no sé cómo se dice por mostrar uno porque es una hoja de escrito y una de y una de de dibujos parecen hechos como con acuarelas hasta el punto que la intervención de Maillet de Viltar fue exclusivamente sobre estas figuras sobre los dibujos Maillet se dedicó a las figuras es increíble y la tapa tanto la tapa como la contratapa es con relieve yo lo toco con relieve sí es maravilloso bueno tocas y vamos a leer algo de mil mesietas pero bueno hoy salimos para otro lado donde pasábamos al aparato de captura y vamos a pasar hoy pero será en otro momento donde se apuesta a lo áptico lo áptico es lo táctil ¿dónde quedó lo táctil? es muy denigno claro muy denigno tocar tocar que también configura otros espacios sí miren esto que es maravilloso es genial la verdad que es bellísimo el libro todo es como con acuarelas pero nosotros también tenemos unas fotos hermosas esta es la el afiche de la película con dos que no lo veían lastima que nos falló a nuestro equipo así se promocionó la película en su momento la de Margarit Durás que la hizo con su hijo el director fue el hijo de Margarit Durás que se llama Jan Mascolo de Mascolo ah fíjense la fotografía es de Bruno Newton que es un es muy conocido Bruno Newton es quien hizo la película de Camille Claudel claro la música de Carlos D'Alessio bueno algo más y ya pasamos al debate en este libro que yo tengo está el el manuscrito original la adaptilografía original corregida por ella es una maravilla la carta que le manda al editor diciéndole cuando me van a pagar quiero cobrar antes como desconfiando digamos de que le paguen dice yo le mando el trabajo pero lo quiero cobrar antes ella parecía que vivía en un cuarto que estaba mucho tiempo ahí metida y por lo que pude leer sí frecuentó muchas salidas de escuela para escuchar a los niños y muchos de los diálogos de la película verdaderamente los escuchó cuando los padres llevaban los chicos a la escuela y los chicos no quieren ir de entrada muchas de estas cosas ella las tomó de allí no sé no no pero no tenemos miedo de mostrar la foto vamos a hacer un intento de mostrar la foto si se tilda nos van a escuchar y que la película se llama Les Anfans porque se les dijo el nombre no es a Ernesto no la película se llama Les Anfans son una maravilla las historias son una maravilla son una maravilla parece mentira que en un libro haya tanto tanto contenido son maravillosos serpientes dibujos infantiles bueno este es el otro libro que les decía a Durás en vez de a Ernesto ha salido bueno acá pueden ver ya con más claridad al actor acá abajo Margarita Durás esto que les decía del afiche de la película que se llama Les Anfans parte de la escritura me sale en francés escenario del guión corregido por ella porque lo va debatiendo con este Ruy Vidal creo que ya vamos terminando queda alguna más guido estas que ven acá es la primera edición del libro en alemán no llego a ver si es alguno en inglés y en francés esta es la primera edición del libro creo que es del año 72 ahora les voy a decir exactamente pero así fue la primera cobertura que tenía sí 72 queda alguna más bueno volvemos a la pantalla común bueno funcionó finalmente la cuestión de la técnica porque tenemos un operador que nos ayuda con esto si no no podríamos bueno hasta acá lo que teníamos para conversar es más cosas pero preferiría abrir a la conversación que es la otra parte que de andamiajes tanto nos gusta los miércoles como llamamos de cocina que más que hablar también es escucharlos a ustedes que nos parece un intercambio muy fértil estamos muy contentos de haberlo podido hacer hasta ahora y queremos mantener esto así que abrimos micrófono a quien quiera decir algo veo que levanta la mano Jesús la ayuda de Estela que fue a buscar el vino y así que me arreglo yo dirigiendo por ahora hola buenas noches buenas noches quería comentarles nada más que este libro efectivamente se publicó en México hace algunos años en una editorial que se llama Tecolote en coedición con Aculta que es el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y se encuentra en librerías en México no es difícil encontrarlo no sé no sé estas librerías surtan pedidos a Argentina o a otros países desconozco esto esta duda me entró porque ninguna librería que yo conozco o que los amigos argentinos conocen envía libros de Argentina a México entonces yo no sé si las librerías de México envían a Argentina libros pero sí es un libro que no es difícil encontrar y quería comentar nada más que este libro es la única historia el único texto escrito por Margarit Dura dedicado a niños y a jóvenes y que efectivamente son dos películas la primera cuyo nombre extraño no recuerdo ahora es un cortometraje mientras que la segunda Les Anfants es un largometraje ya incluso hay otro libro de Margarit Dura que es la reescritura de Ernesto que se llama El viento de verano La lluvia de verano La lluvia de verano La lluvia de verano Sí quería comentar eso Sí gracias Jesús Realmente habíamos precisado esta cuestión porque luego ella no vuelve con esto pero fíjate que lo que leí antes lo pone como un hermano del viceconsul lo pone en la línea de sus personajes pero sí efectivamente es el único libro que uno puede encontrar de margar así dirigido a los niños creo que tenemos más preguntas Guido yo quería agregar algo dejame ver algo acá como tengo la lista un segundito y ya dejamos pasar un segundito perdón porque yo me fui Daniel Daniel y después Miriam bueno Daniel perdón ¿estás allí Daniel? hola hola Daniel si me escuchan bien bueno yo quería añadir algo al comentario inicial que realizaste Eduardo respecto al intestino cerebro y bueno a mí es algo que me ha interesado bastante desde que escuché la noción de de cuerpos sin órganos y que bueno tengo que retomar ante ante la dificultad de de comprender lo que escribe Deleuze y Guattari bueno pero también ante la dificultad que me enfrento al intentar comprender un texto que publica alguien que pertenece a la escuela que es Claude Mercier en este bueno que a mí en este cruce de Deleuze y Guattari y entre muchos autores que hace me parece bueno no me queda muy claro lo que quiere transmitir Claude y bueno yo recurrí a no sé si me permitan citar a alguien porque me parece que aporta algo se trata de Deleuze Sani en el texto de Psicoanálisis y Arte y creo que sería bueno ya que has propuesto el espacio como una cocina yo creo que este sería un ingrediente para para no sé mejorar la receta ¿cómo no? dice la mejor posición para el pensamiento puro es la del reptil debido a las severas restricciones del punto de vista el reptar es el modo de la movilidad que más congenia con la intelectualidad pura por otra parte el pensamiento acá es llevado irresistiblemente hacia una parte del cuerpo que se adecua mejor para reflejar el propio dilema bueno más adelante Bersani se refiere al ano dice el cual al igual que la mente expulsa del cuerpo sustancias que el mismo cuerpo produce y cada vez trata como residuos bueno esta última parte de la cita creo que que condensa todo lo que quería transmitirle esta relación que establece con una parte del cuerpo y la mente lo que se llama cerebro y bueno a mí me a mí me impacta la historia de de Ernesto porque bueno yo 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 me dedico a la educación de de los niños bueno y uno tiene que uno se enfrenta de repente a a estas yo le llamo sublevaciones de los niños y y bueno evidentemente que a uno le cuesta es difícil saber cómo tomarlas pero pero son interesantes esas experiencias de los niños que nos aportan los niños y Daniel sabes que yo creo que leyendo y releyendo el libro que el maestro cuando se enoja y aparece como ofuscado yo creo que en realidad lo que siente es una gran frustración porque de hecho en un momento le dice yo te voy a enseñar él quiere enseñarle realmente y es la claro es la la posición de Ernesto la que no se le permite entonces no se lo permite entonces por eso es más que un enojo es una frustración me parece que es lo que pasa cuando aparecen chicos así digamos en un grado en la escuela muchas veces cuando uno habla con los docentes por veces hay que hacerlo dicen no sé qué hacer y nos piden piden los profesionales digamos les piden ayudas o datos o datos o como si uno estuviera ahí en la escuela pero están muy perdidos con chicos así porque me parece que yo fui maestra jardinera me cuento entonces me cuento del otro lado de los más pequeños trabajé muchos años como maestra jardinera pero la educación la formación del docente al menos acá es para salvo que sea un profesor o de educación especial es para el término medio digamos cuando aparece algún chico que es distinto es muy difícil enfrentarse a eso sobre todo que hay otros hay pedidos de los padres pedidos de la institución o sea es muy complejo para los maestros también por eso yo vi en este maestro esa frustración de encontrarse con un Ernesto que se resiste y de esa manera tan categórica y con palabras tan justas además que no había mucho para decirlo pero es cierto lo que hemos decidido y algo más Daniel de lo que dijiste más allá de lo que acaba de señalar Estela el tema del reptil el tema de la antasa lo que vamos a ver en 15 días es que voy a seguir con este texto para quienes se conectaron más tarde es un texto escrito por Estefan Nado y Maoro Murasawa que es un japonés sociólogo el texto repito el nombre se llama El canto de las entrañas una filosofía del intestino y justamente van a decir que el intestino es no la metáfora porque ellos no utilizan la metáfora critican el término de la metáfora dicen es el movimiento que algo caracteriza al intestino es el movimiento y luego toman el reptil del principito que adentro tiene un elefante claro el dibujo del elefante así que va por ese lado Daniel así que te agradezco el aporte de esta cocina bueno creo que estaba Miriam Miriam Alicia y Raúl ahora sí buenas noches hola buenas noches quería agregar que leí en la entrevista de Margarita Duras que a Ernesto fue escrito a partir de la lectura de Esclesiastes de la Margarita Duras a los 18 años tenía un amigo judío y en ese momento ya estaba como muy muy mal y es algo que parecía ser como muy inteligente y desesperado estaba sin esperanza en la política y en la religión le cuenta sobre Eclesiastes y eso lee después de leer eso escribe a Ernesto a Ernesto fue escrito después cambia tres veces de nombre como los hijos de Israël después no sé qué más de Israël después de eso se hace Les enfants y después se hace La lluvia del verano a diferencia de 20 años entre a Ernesto y la lluvia de verano hay un proceso que va cambiando si bien el texto parece ser parecido y lo que me interesaba por esto de en Les enfants en la película donde la pregunta de Ernesto cuando mira el horizonte también es la pregunta sobre la existencia de Dios o no bueno es este origen sobre el conocimiento y este vacío me parecía como interesante agregar a esta lectura muchas gracias sí claro absolutamente por eso decía en esto que estaba señalado en la crítica es una inteligencia agujereada pero que nos deja fríos en esa forma simple y al mismo tiempo tan compleja que tiene lo simple pero sí bueno muchas gracias Miriam por este aporte Alicia sí este la esta hola Alicia este 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 señalamiento que haces sobre los padres que ratifican este acto y como lo decís recuerdo y lo tengo acá en el ese pasaje que comenta Luz sobre el sobrino de de Tomás Bernal de 13 años que se que se toma no va al colegio toma una dirección este bueno y el y el y el asistente social y el abuelo este ratifican esto y y puedo leer este pedacito porque justo tengo el libro acá que es en la página 274 de no hay relación sexual heterosexual bueno la respuesta de ese abuelo es la misma que la del asistente social asintió al ratificar su acto esta respuesta se dirige a la libertad este movimiento que que esta sublevación que agujerea cómo se dirige al acto no esto que 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 a los que fuimos sí maestro yo me jubilé de docente de tiza y pizarrón y en los distintos niveles y y y este y este enfrentamiento y y voy a decir una cosa muy chiquitita este en el 82 en la época de las Malvinas este yo tenía un un quinto un quinto grado y y en esa época bueno todo el panorama era marcha de las Malvinas el mapa de las Malvinas eh fitogeografía de las Malvinas bueno eh así que bueno yo estaba en eso eh con mapa acá atrás toca el timbre y un 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 chico este este que siempre hacía preguntas eh se me acerca y me dice quinto grado y me dice ¿qué es más importante para vos Alicia? ¿la vida o la soberanía? yo con mapa atrás de las Malvinas y con toda la eh le digo bueno eh tu pregunta es muy difícil de contestar le digo eh pero es como si me preguntaras quién es más importante en la función si tu mamá tu papá pero eh a mí me gustaría que esto se lo puedas preguntar eh a tu padre la madre aparece y me dice Alicia vino a preguntarme yo estaba en la cocina y yo le dije la vida vino el padre del trabajo y le dijo la soberanía y entonces dijo bueno eh pensamos diferentes eh bueno es un chico que después en la facultad mientras estaba dando yo tenía una materia en la facultad él siguió unas este computación entonces ciencias duras este los padres también estaban en matemáticas y le digo ¿qué haces acá? ya ya grande y dice bueno es demasiado dura eh lo que yo estoy estudiando en lo que yo estoy así que vengo a hacer unos seminarios a la facultad de psicología para escuchar otras cosas así que ¿cómo este eh eh agujerean ¿no? esto que decís absolutamente pero bueno esto esto de la libertad ¿no? ¿cómo cómo entender que es un acto de libertad de los padres poder este sentir con 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 esta sublevación que uno la piensa como el negativo bueno esto gracias Alicia me extendí un montón pero bueno hoy tenemos tiempo hoy tenemos tiempo eh Raúl escribiste algo y no sé si querés hola hola Raúl eh dos detallitos primero que de tipo anecdótico digamos cuando dijiste Eduardo ¿dónde quedó lo táctil? no pude dejar de pensar sobre todo durante la pandemia ¿no? ¿dónde quedó lo táctil en el trabajo online? ¿dónde quedó? ¿cuánto se extraña las tres dimensiones? y la y la duda que hay incluso sobre si cuando salgamos de esto nos tocaremos ¿no? eh primer detallito y el otro detallito es el tema de destronar el cerebro para destronar el cerebro habría que empezar a no tender como hacemos todos a enderezar las fotografías por ejemplo cuando ustedes mostraron las fotografías y había la necesidad de enderezarlas ponerlas como es debido a mí me salen todas torcidas con las claro pero escuchamente bueno eso eso es lo anecdótico si se quiere ahora a mí hay algo que toca en lo que en lo que vengo trabajando hace tiempo que es justamente este tema me hace ruido cuando se plantea vos lo dijiste al comienzo destronar el cerebro como lugar del pensamiento y entonces se va a esto del intestino yo me pregunto pero no es el pensamiento el que hay que destronar esté donde esté en el cerebro en el intestino en donde esté el problema es cómo producir ese ese destronar ese yo no diría pensar de otro modo sin la razón sino diría no pensar o despensar en este sentido porque lo que me llama la atención no demasiado me parece bastante lógico pensarlo así pero estamos hablando de niños porque damos por hecho que solo en los niños pasaría esto o que Ernesto necesariamente es un niño aunque en el texto aparezca como un niño en la película aparece como un adulto pero además según yo tengo entendido el guión es escrito por Mitocayo por Dura pero también por el hijo de Dura por Jan Mascolo que no era niño había sido niño ¿cuándo dejamos de ser niños? ¿cuándo se considera que un niño es esto lo trabajé hace mucho en un seminario que vi en la fundación Manoní que se llamó ¿los niños crecen? ¿de dónde viene esa concepción de que los niños crecen? de que hay un crecimiento ¿qué implicaría un crecimiento? pero además porque me parece que en el consultorio y en la clínica de todos los días aparecen muchas situaciones como esta en donde no me interesa saber ¿no? o ese saber no me interesa o prefiero el no saber y a veces es bienvenido eso es bienvenido si uno puede permitirse hacer la única pregunta yo no he leído el libro lo cual me hace pensar algo que es lo último que voy a decir pero de lo que cuenta Estela me parece que hay una pregunta en donde ahí uno podría dejar el pensamiento de lado que es cuando el maestro pregunta ¿qué sabes pequeño Ernesto? pero ese ¿qué sabes? que un analista podría preguntar sin esperar que haya una respuesta repleta de saber ¿no? es un ¿qué sabes? que lo único que hace es poner en cuestión justamente el saber el saber que ese niño o ese adulto está cuestionando o está dejando de lado entonces para terminar insisto no he leído el relato lo cual es todo un detalle porque me parece que una cosa es escuchar la historia contada por Duras y otra cosa es leer el estilo de Duras y tal vez porque no leí el estilo de Duras es que me hizo mucho mucha consonancia con cierto Kafka ¿no? hay en Kafka también una necesidad de aprender a desaprender constante y hay sobre todo en esta historia que contaba aunque no aparezca un niño pero insisto yo no veo un niño puedo ver un niño y también un adulto algo muy similar a aquel famoso cuentito de Kafka donde aparece el Odradec las preocupaciones de un padre de familia que justamente se llaman así ¿no? las preocupaciones de un padre de familia las preocupaciones que aparentemente en Ernesto no aparecen las preocupaciones decía Estela que deberían aparecer frente a un niño así bueno el texto de Kafka justamente es muy interesante y muy importante y muy importante para los analistas porque uno se pregunta constantemente ¿por qué tiene ese título? si no hay ninguna preocupación del padre de familia en ese cuento bueno eso antes de que te vayas para hacer un diálogo también no sé si llamarlo otro pensamiento por tomar lo que dijiste es intentar volverlo fértil no sé si el cerebro piensa o repite destronar el pensamiento sería quizás dándole una vuelta destronar eso que hace eco en uno pero que no es un pensamiento que no es producido por los intestinos habría que quizás buscar otras palabras no sé no estoy seguro estoy como digo varias veces con las ideas adelante pero me da delante de mi cabeza ¿no? siguiéndolas como el artesano con la madera es un otro pensar que quizás sea el verdadero pensar el poder producir un pensamiento creo que algo de esto habíamos en algún miércoles dicho es un pensamiento que no fuera una repetición que no fuese algo que tenga que ver con algo que se nos puso que se nos mete en la cabeza como por ejemplo decías Estela dice debería el maestro hacer tal cosa me parece que el psicoanálisis en su subversión intenta justamente esto producir un pensamiento otro quizás haya que cambiar la fórmula pero por decir algo que tenga que ver con el pensamiento porque te pregunto pero no para hacer el diálogo ahora para hacer otras preguntas no Raúl sino para próximos miércoles pensamos yo quería agregar algo en relación al niño y grande que decía Raúl lo que Margarit Durás buscaba le costó mucho buscar el personaje el actor que hiciera de Ernesto le costó mucho y dice que el rasgo que quería encontrar era la inocencia primero iba a ser Gerard Depardieu claro exacto sabes que justo iba a comentar eso porque el actor me acaban de decir que tenía en ese momento 48 años y realmente viendo la película uno le ve una cara muy de niño con esa inocencia y esas miradas tan infantiles por eso lo que decía Raúl yo a veces cuando me preguntan vos trabajás con niños digo bueno con seres de poca edad digamos porque niños pueden ser uno de 50 pero también con los de poca edad y bajitos desde ahí aclaro Bob Brogues dice que no existen los adultos que simplemente son niños que nacieron antes bueno creo que hay las preguntas que quiero pasar Zulema Zule que también leyó el libro Zule estás por ahí ahí estoy ahí estoy hola hola ¿qué tal? ¿cómo les va? bueno una discusión que ya habíamos tenido con Eduardo y con Estela que yo creo que ¿cuál de todas Zule? el asunto de la libertad de los niños y el poder de decir no yo creo que antes de poder decir no y de ser abiertos a la libertad o lanzados a la libertad tienen que ser tomados nadie es libre si no fue tomado o preso más literalmente no simplemente que esto venía a la discusión con Zulema a partir de una proposición de dejar caer a los niños les estombe de San Juan esa era la idea pero claro que todos repetíamos y cuando vos lo dijiste recuerda Zule que eso llevó a un pensamiento me parece súper acertado Ernesto justamente me parece que se cae entre comillas del sistema educativo pero tiene quien me parece es decir si nosotros ¿cómo? que tiene quien lo sostiene porque tiene padres ahí también sosteniéndolo sí pero el padre se pregunta ¿cómo va a trabajar? ¿cómo va a conducir? ¿cómo va? y sigo digamos lo mismo de dejar caer los niños creo que Ernesto da cuenta de algo de eso el sistema el maestro lo deja caer porque dice bueno no hay nada que hacer con este niño yo creo que el maestro se enoja por su propia impotencia más que por la frustración sí más por la impotencia pero digo tomando Ernesto en relación a esto de dejar caer los niños yo insisto en lo mismo para dejar caer primero hay que tomar hay que agarrarlo hay que después se abre el camino de que el niño se deshaga de esas cosas de esos discursos impuestos por decirlo así y esto vale para los adultos para los neuróticos para para todos me parece esto de buscar la libertad en el horizonte está la libertad eso y hay una cosa Estela que en el libro yo no me acuerdo en qué parte él habla Margarita usa una palabra que te iba a llamar para preguntarte cómo la piensan ustedes ¿cuál era? San Frankin Frankin ah ¿viste? no no me acuerdo pero me fijo ahora y te digo dale a ver cómo terminé porque también tuve un par de dudas yo lo que encontré es creo que cuando él saca mete la mano en el bolsillo para sacar el chicle sería eso es todo o cosas inservibles claro yo también encontré algo así la verdad que no lo puse porque no dije todo todo pero sí eso costó también cosas inservibles efectivamente él tiene que sacar él no quiere cosas inservibles insisto el neurótico también se tiene que sacar cosas inservibles digo que Ernesto o dejar caer los niños yo lo lo pongo en la línea de lectura de sí dejar caer cosas pero te las tuvieron que poner para dejarlas caer si no no hay nada de dejar caer Zulema vos sabés que me gusta discutir por él no en este momento pero la seguiría en algún momento con más tiempo a partir de otras lecturas que también se conectan con a Ernesto por ejemplo el álbum sistemático de la infancia de René Scherer y Guy Okangem que es fantástico y que en uno de sus capítulos muestran niños que se perdieron por ejemplo en la selva pero casos documentados y que fueron criados por animales y que sobrevivieron y fueron encontrados mucho tiempo después y habían desarrollado aptitudes magníficas mostrando de lo que es capaz un cuerpo esta pregunta que nadie sabe de lo que es capaz un cuerpo adaptándose adaptándose al frío mostrando que yo no estoy tan seguro que lo que les pongamos a los chicos sea lo que luego tienen que dejar caer más bien creo que los adultos tenemos que dejar caer cosas para no ponerle tanto a los chicos pero es un debate a dar porque también entiendo lo que dice su lema porque quería tres hijos claro quería tres hijos que uno se preocupaba de que no crucen la calle mal y todo lo que los papás y ahora como abuelo con tres nietos también cuido es decir dejar caer ese tombe también tiene un sentido en francés de autorizarlo de dejarlos ir pero claro cómo encontrar ese equilibrio y acá yo me agarro de Seneca nada es veneno todo es veneno depende de las proporciones incluso la libertad puede ser muy peligrosa pero es un debate que hemos tenido con su lema y seguramente seguiremos teniendo pero no para tener razón yo o ella sino para poder decir más cosas de esto y seguir aportando fragmentos de estas cuestiones que cada uno ve desde su singularidad así que Sule en algún momento si te parece la seguimos ¿hay otra pregunta? Erika, María Elena y Alicia volvió a levantar la mano son las tres personas que están Erika Buenas noches Buenas noches Está interesante el tema yo soy pedagoga de formación entonces también cuando uno se acerca a las lecturas de Freud sobre todo cuando dice el pedagogo se tiene que psicoanalizar porque en el asunto del niño está la cuestión de la sexualidad bueno yo lo quería poner porque me hacen recordar más bien y entonces empiezo como a asociar cosas cuando preguntan si se piensa con el cerebro o con las entrañas pues pienso en Lacan porque Lacan decía yo pienso con los pies exacto o pienso con mis pies según las traducciones y esto también al escucharlos su lectura sobre Ernesto pues ahí está el niño pensando con sus pies también ¿no? podríamos decirlo así entonces me hacen recordar más bien lecturas ¿no? porque también Nietzsche plantean las transformaciones del espíritu que la tercera es el niño es el niño que dice no ¿no? que dice no a un sistema moral a un sistema institucionalizado ¿no? entonces eso también este bueno me hacen pensar eso más bien gracias gracias que bueno que llegue a pensar María Elena Alicia y Susana también dijo que quería decir algo María Elena no sé te tenés que desmutear María Elena tenés que tenés que desmutear no María Elena buscá en la pantalla ahí está que lo escribí no sé si es necesario que lo diga como vos quieras me parece que que hay ahí estoy de acuerdo con que un niño estoy de acuerdo con él que cuando un niño dice que no en principio ha sido tomado de alguna manera para luego poder decir que no pero la intención de Gritura me parece que tiene que ver con ese momento en el que ella deja aparecer una respuesta en la que ya no se trataría del conocimiento de la escuela sino otro saber cuando el niño dice que él va a saber o va a aprender por la fuerza de las cosas me parece que allá hay otra cosa hay deslizaje hacia otra cosa bueno eso es todo gracias Marielena pero sí efectivamente va a aprender por la fuerza de las cosas que es otro modo de aprender bueno muchas gracias por la intervención ¿es otro? se murió bueno Alicia y después Susana y Susana sí me parece por esto de dejar caer a los niños y este con el tema de la libertad me parece que este es un tema bastante complicado que va planteando a luz con este tema y con el ejemplo bueno este que daba del sobrino pero lo que a mí me parece es que o será porque me quedé con el ejemplo de este alumno mío porque este chico le pregunta por separado a los padres y los padres o sea ¿cuál sería esto de sostener que dice bueno para preguntarlo que dice Zulema ¿qué sostener? sostener que los padres que los dos padres piensen igual pensaban diferente yo creo que en esa tensión está la libertad de decisión o de preguntar cuando me interroga este chico y me dice ¿qué es más importante la vida o la soberanía? yo estaba hablando de la soberanía con todos los mapas iba más allá de las Malvinas perdóname me parece que en ese caso el niño ya había alcanzado cierta libertad con esa pregunta sí 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 ahora y por no es muy complicado esto y cuándo ¿no? y por qué ¿no? sostenido por estos padres que además piensan diferente Alicia ¿puedo decirte algo? sí para dialogar y después pasar también irnos a dormir que estamos cansados ¿no? me parece que cada uno va viendo hasta dónde podrá extremizar estas cosas que realmente son de cuidado pero pero y acá está para mí el punto en cada uno de nosotros Raúl Vidal decía bueno el analista acepta lo cual pregunta siempre fue una actividad de riesgo de alguna manera el psicoanálisis ubicarlo como subversivo implica cierta cuestión de riesgo cierta apuesta de la libertad es riesgoso de alguna manera las intervenciones que hacen caer ciertas cosas habíamos publicado con Alberto Sladoña en uno de los artefactos una paciente viva que estaba en Inglaterra de Freud yo no creo que esté viva todavía pero hace un tiempo sí lo estaba 6-7 años por un poco más y ella fue entrevistada por algún periódico y recordaba algo de su encuentro con Freud y lo que más recordaba es que ella le contó a Freud que el padre la obligaba a ir al teatro cada domingo y que ella no quería pero no tenía más remedio que ir pero que no quería y estaba muy mal por eso entonces Freud le dice usted no pensó en decirle que no bueno eso tiene toda una fuerza y tomando lo que vos decías Alicia el padre contesta a la soberanía pero la soberanía ha matado un montón de hijos en la paz como se suele decir creo que es de heredito en la paz los hijos entrenan a los padres y en la guerra los padres a los hijos entonces involucra un montón esa pregunta pero bueno será para abrirla para otro momento creo que estás usando sí les digo una cosa cortita en esto de los padres es diferente yo me acuerdo cuando estaba en sala de cuatro hace más de 30 años tenía una sala de cuatro y en el momento de las fiestas de la no de la Navidad no de Pascua es eso como también estaba la Pascua judía y era un colegio laico entonces una de las cosas que hacemos es que cada nene contaba cómo era su fiesta qué festejaba entonces uno ve somos judíos somos cristianos católicos entonces llegamos a un nene que yo sabía que el papá era judío y la mamá católica entonces yo dije bueno a ver qué va a decir y cuando él se quedó callado y todos le preguntaban y vos y vos Alan y él pensó y dijo yo ah yo soy de boca dijo y entonces bueno él es de boca sigamos salió así digamos de esta cosa de esa diferencia que él no podía elegir entonces bueno decidió decir que era de boca y la cosa pasó me parece pero fue una elección fabulosa de parte de él bueno Susi sí qué tal cómo están yo no leí el libro la verdad pero me dieron muchas ganas qué bueno que Jesús dijo que se consigue en México para buscarlo porque escuchándolos la verdad me dan ganas de leerlo y Marguerite Duras siempre es algo pero escuchándolos me acordaba de un Tony Dubert Tony Dubert que fue un videoartista que murió muy joven en un Unbebue hace ya varios años dos, tres años se publicaron algunos textos y comentarios sobre él y él decía que él la niñez es un fantasma de los adultos y traía un recuerdo de él de la infancia en donde decía que le gustaba él con sus amigos subirse a los árboles comerse los pajaritos vivos y sentir el último trinito en la garganta con los picos de los pajaritos henchidos de las frutas que ellos acababan de comer los pichoncitos y este esto de dejar caer también a mí me ha pasado en dos, tres ocasiones muy contaditas dos creo así en la asociación libre la verdad de sentir por ejemplo un día que veía llover vi la lluvia como si fuera la primera vez que la veía con una sensación infantil de un descubrimiento una sorpresa una intensidad que duró unos dos, tres segundos no más pero en ese momento uno se da cuenta como el aprendizaje que es todo verdad desde que uno sale al mundo todo es aprendizaje y todo empieza a ser coerción y este y pensamientos que nos alejan de esas intensidades cómo es tan difícil de construir todo eso deshacer todo eso y tocar esas sensaciones casi puras me pasó en dos, tres ocasiones así de pocos segundos muy breves muy intenso experiencias intensas y ahí de veras toma uno conciencia de cómo está tapado por pues por todo por los pensamientos las cosas las palabras eso no es si Susana gracias efectivamente bueno el bloque de infancia que debe ser Guatari lo ponen como cierta intensidad inclusive de venir niños como cierta intensidad que uno pierde si saliéramos de la evolución en el sentido de un pensamiento que nos pone primero como niños después no sé como adolescentes después como adultos después como ancianos si rompiéramos ese pensamiento y pudiéramos deconstruirlo es lo que dice Margarita Duras siempre permanece algo de la infancia en cada uno de nosotros y quizás esos momentos que vos contás o los de Tony Dubert sean bloques de infancia que uno puede de alguna forma recuperar o vivir o conectarse con eso pero creo que con un sistema capitalista que asesinan los niños volviéndolos consumidores no además el jugar no es productivo con lo cual lo primero que se pierde es el juego que es la gran capacidad de los niños ¿dónde están los niños en el sistema capitalista? el adulto no juega salvo el que está en relación con los niños Don Fulgencio el personaje que había acá que seguía siendo niños Sergio ¿querías decir algo? y después nos vamos a dormir estamos en embalados no sé si hola buenas noches no en realidad como ya pensaba que no había tiempo lo escribí que estos diálogos con Ernesto los padres y el maestro me hizo acordar al enigma de Kaspar Hauser la película de Herzog cuando aparece este niño lobo y que bueno Herzog hace una ficción pero también es una historia real se dice que fue el hijo el hijo bastardo noble bla 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 como él al haber desarrollado una lógica distinta una vez que adquiere el lenguaje lo utiliza de manera distinta al lenguaje y entonces ante los diálogos con el teólogo con el físico con el maestro este todos quedan con los pelos de punta porque dice no puede pensar así ¿no? este porque tenía otro pensamiento distinto incluso es muy interesante porque hay una parte que le hacen este jueguito que a nosotros nos hacían de niños los que somos más viejos no son los más jóvenes pero esto de que está el barquero con tres animales y solo puede cruzar uno por vez de un lado al otro del río pero bueno hay que ver cómo los cruza para que lleguen los tres del otro lado sin que alguno se mastique al otro y la respuesta de él es correcta pero cuando le preguntan cómo llegó a esa solución la lógica por la que llegó era totalmente otra totalmente otra a la que nos enseñan a nosotros y con lo cual podemos llegar a resolver ese problema de lógica digamos nada eso quería comentar que me hizo me hizo acordar mucho a esa peli y me sirvió mucho lo que dijo Jesús porque cuando estaba hablando de Estela yo decía pero yo no leí este libro pero hay cosas que las tengo conocidas y pensé que tal vez era de alguna entrevista a Marguerite y no claro es de la lluvia de verano es de la lluvia de verano una cosa una cosita de esto que dice Sergio yo siempre insisto llevo agua para mi molino la película es grandiosa pero lo que es grandiosa es la novela de Wasserman sobre la que se baja más a la película de Kaspard Hauser y en ese sentido me acuerdo que cuando trabajé en un libro ese libro el de Kaspard Hauser lo trabajé articulándolo con otro gran caso que es los niños de Bulldog Banks son estos niños que salieron del campo de concentración de Teresín cuando termina la guerra y fueron tratados por Anna Frank en Bulldog Bank que es una casa que estaba en las afueras de Londres seis niños que sobrevivieron a la Shoah y que fueron tratados como un solo cuerpo porque se movían como un solo cuerpo niños de no más de tres años cuatro años de edad en donde Anna Frank y una compañera que creo que era la compañera en todos los sentidos de ella la compañera de vida de ella no me puedo acordar ahora el nombre reeducaron por eso los niños crecen a estos niños y hay una película muy interesante que se puede ver de estos niños de grandes los que se pudieron encontrar qué pasó con esos niños y la película es de la década del ochenta creo sobre los niños de Bulldog Bank es muy interesante verla bueno Raúl gracias gracias digo sí Graciela no sé que Graciela puso no sé Graciela no sé que Graciela es puso que que la crueldad no sé que no sea la crueldad lo que conserva el adulto porque muchas veces se vuelve de adulto caníbal creo que esto es lo que quiso transmitir y Zule levantó la mano de nuevo Zule querés decir algo cortito que ya cerramos sí sí no quería decir que lo que decía Raúl hay una analista en Buenos Aires Paulina Radunski que trabaja trabajó muchísimo con los niños de Teresín incluso entrevistó a los sobrevivientes porque ya son viejos eso y además quería por último decir que todos somos hablados si no no podemos ser sujetos todos somos hablados listo gracias sin discutir antes de terminar no tenemos por qué ser sujetos sujetos que sujetados por qué tenemos que ser sujetos hay mucho más allá de la discursividad pero bueno serán los debates a seguir dando sí pero no creo que tengamos que ser sujetos sin ser hablado no hay más allá hay el Tarzán y la monachita perdón y es un más allá que también es un más allá yo Tarzán me encantan los monos bueno como ven este espacio también es para debatir y pensar y salir del consenso que me parece que todo consenso estupidiza en cambio el disenso siempre va a enriquecer bueno la semana que viene es el miércoles Sergio Sergio no sé si ya te fuiste estás ahí nos recordás el nombre de tu presentación que no me acuerdo sí se llama susceptible homosexual ahí está susceptible homosexual bueno el miércoles que viene con Sergio ¿sí? gracias a todos y buenas noches buenas noches saludos brindis para todos gracias 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 a todos gracias gracias